En primer lugar tenemos que entender que hay corruptos y hay corruptores y que posiblemente el funcionario público que cae en la corrupción es producto de la tentación de un corruptor. Pero más que con leyes, yo sigo pensando que es con los valores con que nos hemos creado, con los valores que permean en la sociedad en que nos toca crecer, nacer y vivir. Y esos valores tienen que ser de integridad, de honestidad, de saber que la mayor bendición para un ser humano es ser firme de los demás desde la función pública y no aprovecharse de esa función pública para el enriquecimiento personal. No es solo la función entre el sector privado y el sector público. Y también, como lo he dicho hoy, el elector tiene que tener mucho cuidado en ver a quien elige. Y no solo el ejemplo de Hitler en el año 33 existe. Porque fue el pueblo alemán el que lo escogió en elecciones libres. En América Latina también ha sucedido eso y sucede con muchas frecuencias. Y no solo en América Latina sino que en todos los continentes. Así es que el elector también tiene que tener mucho cuidado, tener mucho criterio para no caer en la tentación de creerle al demagogo, al populista, al irresponsable que promete cosas que él sabe de antemano que no puede cumplir. Y ese populismo y esa demagogia son las que pueden repetir los sistemas democráticos. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado.